Esta es una unidad de reconocimiento de rostro digital que nos va a permitir trabajar en la tecnología como planteaba el gobernador para todas las personas que tienen orden de captura, en la cual tiene 12 cámaras, 8 están puestas aquí en esta misma unidad. Esta unidad es única en Latinoamérica, nosotros también tenemos ahora 5 puestos fijos más en la ciudad con 4 cámaras cada puesto y en ese sentido, en esas son cámaras fijas. Esto nos va a permitir también con esta unidad móvil trabajar en distintos lugares de la ciudad, lugares calientes, zonas que a lo mejor creemos nosotros que puede ocurrir alguna cuestión con gente que realmente tenemos dentro de lo que significa el Poder Judicial Federal y Provincial, alrededor de 800 personas con captura de lo que tenemos en este momento, por ahí algunas son más o menos, y nosotros la tenemos toda en una base digitalizada, informatizada, en la cual con alta definición nos permite trabajar en esto. En estos tres años hemos invertido 1.526 millones de pesos en equipamiento. Hay que agregarle la inversión en tecnología, que es lo que se viene en la lucha contra la inseguridad. No es lo que se viene, lo que ya está presente y que hay que profundizar. En estos últimos tres años fueron 1.276 millones y por eso decimos que fue la mayor inversión en la historia, cerca de 2.800 millones. Pero aún faltan invertir porque se están haciendo en estos momentos 320 millones también en equipamiento y tecnología. Son 3.127 millones en estos años.